De la sierra, bonito se ven los pinos Con su silbido le canta El corrido a un gran amigo Quiere escucharlo con vida Toma un jugo de vino Nació allá en Chapota Después vivió en Agua Blanca Gente pura, gente brava Entre cuadras y la banda Para que de feliz se llama Los cuales quieran lo ablanda Tómele, tómele, tómele Llorando vengo a verte Que no te tengas que dar Tómele, tómele, tómele Llorando vengo a decirte ¡Calla! ¡Ayúdame, es por la verdad! ¡Uy! ¡Calla! ¡Ayúdame, tómele, tómele! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tómele, 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 t Tantas veces ha peleado, ha tenido la razón, sus enemigos ya saben que le sobra el corazón. No te sacan la vuelta, piensan jugar la traición. Es que mucho tiempo por él se cañaba, aceptó mi menea, al principio de Cristo ya que viniera, a ti es mi menea. ¡Gracias!